hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a seguir hablando un poco de las repercusiones en medio mundo sobre el octavo balón de oro de messi porque hay mucha gente que está enfadada por esta situación ha criticado el premio y vamos a hacer una recopilación desde distintas partes del mundo donde han hablado de este debate donde han cuestionado este premio pero al final del vídeo quedate porque un periodista francés habla claro sobre todas las críticas que ha recibido este galardón de león el messi y creo que la opinión de este periodista francés tiene bastante peso porque estamos hablando que contra viento y marea en un país donde también se cuestiona león el messi donde no quieren el messi él alzó la voz y dijo claro qué pasa cuál es el problema con messi en francia bueno quedate porque lo vas a escuchar y no sólo el problema lo tienen en francia sino en varias partes del mundo donde debaten el premio de león el mes para conocer el primer enfado con la entrega de este premio vamos a conocer la opinión de pierce morgan un reconocido periodista británico con millones de visitas en youtube y bueno él dijo lo siguiente pero antes de darte la opinión de pierce morgan te cuento que él tiene una relación muy cordial con cristiano ronaldo así que creemos que esa opinión está influida por supuesto con su amistad con cr7 él dice que messi gane absurdamente el balón de oro este año es una prueba más de que todo el sistema del balón de oro está amañado messi debería haber ganado dos balones menos cristiano debería haber ganado dos balones más y jalan debería haber ganado este año fin bueno ahí está entonces el polémico tweet de pierce morgan otra persona que también dejó una frase polémica en este caso fue lótar mateus si el alemán campeón del mundo en 1990 y balón de oro ese año estableció la polémica al considerar que el balón de oro fue una farsa y lo justificó así jalan fue el mejor jugador de los últimos 12 meses pues ganó títulos importantes con el city y batió récord de goles ante esta situación saben un compañero de león el mes y gran amigo de él salió en su defensa el fideo ángel di maría el rosarino no tardó en responder a la publicación y dijo esto en sus redes sociales qué manera de llorar de la gente junto a un emoji de una cara partiéndose de risa no hizo alusión al otro mateus pero todos sabían que iba dirigido este dardo hacia él por supuesto en los debates periodísticos en uruguay también hablaban sobre este tema y sobre por qué messi ganó este balón de oro escuchamos un fragmento de este debate en sport 8 90 de uruguay junto a al a los que son los nuevos cristianos ronaldo y messi que son claramente desde hace un año antes de hace un par de años ya o dos o tres años y conviven con ellos que son jalan y mbappé la duda que tengo jalan y mbappé si van a durar 15 años como duraron estos dos porque están apareciendo otros que capaz le compiten pero la verdad que todo indica que jalan y mbappé tomaron la aposta de ellos dos pero hace rato por algo no está nervioso viste a tratar la merece ahora si el campeonato del mundo si hubiese jugado las fechas de siempre seguro que no lo ganaba y en más no hubiese estado entre los tres otra vez no hubiese estado entre los 30 y los que decidieron eso o votaron eso y dicen bueno viste que ya fue no estuvo el año pasado porque va a estar este año sacale o sea la actuación de la mlc más allá ojo viste como tampoco es algo que te prestigie enormemente acá define la copa del mundo que la copa del mundo si hubiese sido antes insisto no hubiese estado en la lista probablemente si hubiese sido antes hubiese estado en la anterior porque hubiese valido la fuerza de la copa del mundo es razonable que tenga un peso decisivo para estos premios bueno como verán en varias partes del mundo han debatido este tema y también si viajamos hasta chile un ex jugador de fútbol de la selección chilena hablamos de pinilla que es comentarista del canal de deportes y espía en chile y yo estos comentarios también criticando a lionel messi y también tirándole un dardo muy ofensivo al dibu martínez creo que sí efectivamente se despide ya no merecido octavo de oro jugando en la mlc quiere decir que estamos todos locos aunque la mlc o que la mlc se transformó en la una potencia mundial en cuanto a lo deportivo pero lamentablemente ya no vamos a poder ver nuevamente a lionel messi festejando un balón de oro y agradecerle todo lo que nos entregó fin de semana tras fin de semana en champions en todas las competiciones que disputó y coronándose como campeón del mundo o sea que mejor que diga que liga ser le da cinco meses de vacaciones a sus jugadores bueno ya está de vacaciones hasta el fin de marzo que empieza la liga para ser justos este periodo del balón de oro comprendió sólo dos semanas de la mlc de sacas y ganador claro podría podría haber sido el hecho doble bueno de todas maneras se lo dijo faltaba el más importante la copa del mundo pero siempre supimos en realidad que eso mucho y hacer para él eso totalmente la copa para digo martínez para que vamos a hacer premios en el año total si finalmente se va a contarse una competición está bien la importancia del mundial fantástico pero en el global no me parece que haya sido el mejor el que se lleva la copa del mundo va a ser el mejor esperemos que se repita a lo largo de los años nunca fue así en el caso de 2010 y eso va a quedar siempre manchado o marcado en este caso la elección cuando xavi y iniesta fueron los campeones del mundo y está siendo protagonista en la final convirtiendo el gol siendo figura consular de todo el mundial al igual que xavi sin embargo se termina dando a messi que era compañero equipo de ambos y que no fue campeón de champions ese año tampoco y que es un pésimo mundial de hecho el único mundial donde messi no convirtió fuera el 2010 y aún así terminaron dándole el balón de oro entonces estas son las decisiones que a veces uno dice está bien que entienda ya ni el romanticismo y el querer que siempre gane messi o guardiola y todas esas esas gente que no hubiera una burbuja no creo en estos premios y lo de digo martín están de acuerdo con lo de digo martín lo de digo martín no rosa lo ridículo bueno como te darás cuenta país al que vayas país donde messi y la selección argentina está siendo criticado por cierto sector de la prensa que es por supuesto anti messi y ante argentina en francia por supuesto también hubo muchos críticos a este premio pero me parece interesante compartir este fragmento donde un periodista francés dice las cosas claras y realmente no puede entender por qué se critica tanto este premio a lionel messi y creo que dice una verdad contundente no sólo a los periodistas franceses sino al resto del mundo que está criticando este premio de la a parler de vols moi pour moi erling haaland mérite le ballon d'or mais como beaucoup le mérité como iniesta le mérité tous les ans ya 2-3 mecs que le mérité parce que quand tu es sur le podium du ballon d'or excuse moi tu as fait deux trois choses dans la saison qui te permet d'être d'être sur ce podium là maintenant dire que lionel messi qui a fait un tournoi incroyable avec avec l'argentine qui a été chercher son titre qui après le match contre l'arabe saoudite n'était pas donné pour tout le monde de cette manière dans une finale d'anthologie contre l'équipe de contre l'équipe de france notamment en mettant un doublé si tu m'expliques que lionel messi c'est un vol bah il ya beaucoup de ballon d'or je dirais jamais que c'est un vol parce que il ya beaucoup de ballon d'or qui sont volés alors il ya beaucoup d'allon d'or qui sont volés et moi j'ai du mal en fait avec cette incohérence j'en parlais avec jérôme roten ya il ya dix minutes là juste avant juste avant l'émission où jérôme dit c'est honteux c'est un vol etc mais oui mais nous on est les premiers on aurait été les premiers je termine là dessus si kylian mbappé avait gagné la coupe du monde si kylian mbappé avait gagné la coupe du monde on aurait dit kylian mbappé doit prendre le ballon d'or mais comme lionel messi on a un problème en france parce que il s'est moqué du paris saint-germain parce qu'on a battu la parce qu'il a battu la france etc on dit erlinga land à un moment donné erlinga land l'aurait mérité mais le problème d'erlinga paris saint-germain est ce qu'on a battu la parce qu'il a battu la france etc on dit erlinga land à un moment donné erlinga land l'aurait mérité mais le problème d'erlinga et Gracias por ver el video.